Hola, buenas tardes, yo soy Ileana Salmán de Online Música y Espectáculos. En la entrevista del día de hoy tenemos un invitado de lujo, ya que forma parte de una de las agrupaciones más importantes de los noventas, y el día de hoy nos dará todos los pormenores sobre su próximo concierto aquí en Tijuana. Sin más preámbulo, le doy la más cordial bienvenida a Tono de Magneto. Hola, ¿cómo estás? Hola, 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 Ileana, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigos de Online Music o Música? Muy contento, realmente, que este 17 estaremos en Tijuana. Con el show de Magneto Íntimo. ¿Qué te puedo decir? Este tipo de conciertos lo iniciamos hace unos meses atrás, justamente, en un venue en Monterrey, y salió de una forma muy natural, donde tuvimos un acercamiento con el público, incluso al tema de los de meet and greet, muy diferente. Antes, no es solo como, ay, pasen, tomase una foto, sino que realmente logramos platicar, firmar un poquito, un fuerte abrazo. Obviamente depende de la cantidad de personas, pero lo que ha sucedido en los conciertos pasados es que realmente logramos ser un poquito más íntimos con nuestro público y cantamos canciones que tenemos años de no cantar, que ese es otro tema que también nos gustó. O sea, temas que nunca habían estado en un concierto de Magneto, para empezar, temas donde tiene arreglos nuevos, que se hizo pospandemia o durante la pandemia. Y, bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, muy contento realmente que se dio la oportunidad de estar en Tijuana y muy contento que vamos a estar por ahí con ustedes. ¿El show será algo como lo que presentaron en pandemia por streaming? No, no tiene nada. No, bueno, normalmente cambia un poco. O sea, el tema de streaming es muy diferente al tema de cuando estamos en un show en vivo. Definitivamente el feeling es diferente. Hay muchas canciones que definitivamente ya, por ejemplo, en un caso de Eva María, hicimos unos cambios que no habíamos logrado hacer en shows pasados. Y como hemos estado tanto en el 90's Pop Tour o ciertas cosas, teníamos mucho tiempo de realmente no estar solos y de no poder disfrutar estos nuevos arreglos. Y en el streaming que estuvimos, que tuvimos varios streaming donde estuvimos solos definitivamente. Y sí logramos estrenar esta versión de Eva María, pero ahora que la cantamos en el público y nos logramos bajar un poquito al público, bueno, a mí me divierte mucho de repente que Alan está con alguna velada y me encanta sentarme con el público un poquito a compartir y verlo y se vuelve un poquito de broma. Pero bueno, ¿qué te puedo decir? Por eso es mucho más íntimo. Realmente queremos que el público sienta esa intimidad y esa cercanía que estamos dando con este concierto. Sin duda alguna las fans serán felices. Y bueno, sobre todo que es en el Foro Tijuana. O sea, espero que quedan pocos boletos y pues el tema de hoy era invitarlos que ya este 17 de diciembre es el show de Magneto Íntimo y esperamos que nos acompañen en el Foro de Tijuana. Los boletos obviamente también están en Superboletos que es importante decir dónde los pueden encontrar. No se lo pueden perder. Y retomando un poco lo que nos comentabas, ¿cómo te sientes de estar nuevamente con Magneto pero una gira ustedes solos después de que están en varias giras como 90 Sport Tour, estuvieron con Mercurio? Imagínate, teníamos muchos años de no estar solitos. Realmente es un agasajo. Muy agradecidos con esta oportunidad de que hemos iniciado con este tema de Magneto Íntimo. Y esta es una previa porque pues, gracias a Dios, para el 2023, aunque Magneto cumple 40 años, ya tenemos muchos compromisos o ya se están hablando de compromisos en la mesa. y estamos tratando de ver cómo vamos a encajar en el tema de lo que hemos querido hacer con lo de Magneto 40. Agradecimiento total al poder tener la oportunidad de presentarnos solos y sobre todo que el público respondiendo y, ¿qué te puedo decir? Nos encanta estar solitos. Disfrutamos mucho y obviamente el tema que el público vaya, le encanta realmente estar con nosotros, pues nos da más ánimos para seguir adelante. Sí, además era un show lleno de éxitos. Así es, así es. Un show de muchísimas canciones. Como te decía, no solo los éxitos y los típicos éxitos de Magneto, pero canciones que tenemos, o sea, nunca se habían cantado, por ejemplo, del disco de 40 grados. Y todavía estamos... Para ver el próximo año, vamos a complementar muchísimo más el show. Seguimos con esto en Magneto Íntimo. De hecho, en enero nos presentamos en un lugar en la Ciudad de México y estamos todavía... O sea, teníamos tanto tiempo no estar solos que realmente estamos dedicándole tanto cariño a esto que estamos muy emocionados y sobre todo ir a Tijuana. ¿Cómo celebrarán esos 40 años? Mira, ahorita todo está en planes. O sea, no hay nada aterrizado. O sea, teníamos ganas de hacer una canción inédita. Teníamos ganas de hacer un... documental. Teníamos ganas de hacer una gira importante, inclusive, con artistas invitados. Pero como te digo, ha estado tan... tan ocupada la agenda que tenemos que tomar decisiones realmente de qué es lo que queremos hacer y cómo aterrizar y realmente no lastimar ciertos compromisos que ya tenemos. Pero de todas maneras, o sea, la gira va a pasar de una u otra manera y eso es lo que esperamos, pero no sabemos todavía el tiempo. Pero eso es lo que queremos. Muy bien. ¿Tienen pensado lanzar alguna producción discográfica o quizás algún tema inédito? Sí, va a haber una canción inédita, un par de canciones inéditas, de hecho, y eso es lo que queremos. Pero bueno, ahorita lo importante es el enfoque de que Tijuana va a mostrar este 17 de diciembre en el foro de Tijuana y pues estamos muy emocionados de regresar a Tijuana solitos. Estuvimos hace poco con 90 Pop Tour, pero realmente no hemos tenido la oportunidad de estar por ahí solos. Excelente. ¿En algún momento te imaginaste el éxito que tendrían como agrupación y que muchos años después estarían todavía en los escenarios? Cuando fue la gira de la Dios y en la Plaza Toros México fue nuestro último concierto, realmente yo no pensé que regresaríamos. O sea, yo creo que todos nos fuimos con la idea de no volver, obviamente de vernos más adelante, pero sí tengo muy presente que de repente cuando hicimos el regreso y empezamos con la gira de Magneto Mercurio, la idea era hacer nada más 10 conciertos, 10, 15 conciertos y bueno, esto es desde el 2014 creo yo y no hemos parado. O sea que no me imaginaba que realmente esto fuera a ser tan así realmente y bueno, que te puedo decir, agradecido por el resultado. Un poco en retrospectiva, ¿cómo has cambiado desde que comenzaste tu carrera? Yo creo que hoy disfruto muchísimo más. Tengo la madurez para disfrutarme mucho más en la parte artística, el show. Antes creo que era tan rápido todo, o sea, en un momento estábamos en Argentina, al día siguiente estábamos en Miami, después nos mandaban a Guatemala, después nos mandábamos, todo el tiempo era continuo, entonces llegabas y era como una funcionalidad de como robot, o sea, hoy a la torre del avión te dormías, te despertabas a bailar, o sea, hoy creo que en el agradecimiento de poder estar de regreso y disfrutarlo como lo estamos disfrutando, eso creo que es el cambio más importante y la amistad que tenemos entre nosotros que realmente nos disfrutamos de estar juntos. Excelente. Antes de dar por terminar la entrevista, si hay algo que te gustaría dar a conocer al público e invitarlos a que no se pierdan este concierto del sábado. Claro que sí, como te comentaba, contentos que este 17 de diciembre estamos en el Forte Ijuana, ¿verdad? y a todos los amigos de Online Music y gracias a ti, Ileana, por esta entrevista. Los esperamos, Tijuana, este 17 de diciembre en Magneto Íntimo, los boletos ya son pocos los que quedan, pero pueden encontrarlos en Superboleto. Muchas gracias, muchas gracias por la entrevista y esperamos tenerte de nueva cuenta aquí en Online Music y Espectacos. Mucho éxito. Muchas gracias. Gracias, Ileana. Gracias. Gracias.